En el área metropolitana, un 20% de los pacientes que necesitan trasplantes de órganos son hispanos. Sin embargo, nuestra gente no recibe el mismo porcentaje de órganos que acepta donar. Como nos dice nuestra colega Olga Álvarez, no hay duda que gran parte de la comunidad latina está en desventaja a la hora de recibir un regalo de vida. Olga. Así es. En Estados Unidos, casi 14.000 personas murieron el año pasado esperando la donación de un órgano. Y en Brooklyn, una familia puertorriqueña lucha para que uno de los suyos no forme parte de esta estadística. Hace tres años que una doctora en Puerto Rico le dijo a Santiago Pérez que para seguir viviendo necesita un trasplante de hígado. El padre de cuatro hijos y abuelo de cinco nietos nunca sospechó que cuando niño había contraído una enfermedad biliar que le ha ido consumiendo el órgano vital. Y como padezco de otras enfermedades más, pues como que se me multiplica todo esto y ahí yo pues no puedo batallar la vida como debo batallarla. La pareja no tenía forma de pagar la operación, así que en 1996 dejaron atrás una casa propia y a su preciada familia para mudarse a un proyecto de vivienda en Brooklyn y depender del bienestar social. Pero el sacrificio ha sido en vano. Los médicos del Hospital Mount Sinai no lo refieren a la lista de pacientes que necesitan trasplantes. Dicen que la condición de Santiago se ha estabilizado. Como yo me siento, pues yo estoy bastante enfermo porque yo soy el que estoy sintiendo y soy el que estoy pasando. Debbie Delgado Vega fundó una organización para educar a pacientes y médicos. Decidió luchar para salvar su vida y la de otros después de ser diagnosticada para un trasplante. Piensa usted, con números como 75 mil esperando y 4 mil órganos alcance, si un sistema, aunque quisiera ser justo, podría ser justo. Es muy difícil. Hola, soy Roger de la UNOS Organ Center. Para ser incluido en la lista de pacientes que necesitan un órgano, el enfermo debe cumplir con varios requisitos. Debe ser referido por un médico, someterse a exámenes médicos y psicológicos y probar que puede pagar el trasplante y las medicinas o que tiene seguro médico. Una investigación determinó que los hispanos y los afroamericanos tienen menos oportunidades de recibir órganos que los pacientes de la raza blanca. Muchos médicos sencillamente no los refieren a la lista. Esto ocurre a veces por ignorancia, pero mayormente porque toman en cuenta el nivel de pobreza de los pacientes minoritarios. Saben que no pueden pagar los 200 a 400 mil dólares que cuesta la operación. Eso tampoco lo incluye los 3 mil a 5 mil pesos mensuales que cubren los medicamentos que son necesarios para tú sobrevivir este trasplante. Lo que Santiago Pérez no ha podido conseguir es el primer paso, ser referido por un médico. Y esto le podría costar la vida. Su esposa Mercedes no sabe qué haría si le falta a su compañero de 37 años. Yo no sé cómo, pues, en ese caso yo no sé cómo podría superarla, superarme. Contando con la ayuda de Dios, tú sabes. Porque, tú sabes, no es fácil. Es una vida. Tú sabes, es una vida. Después de la entrevista con Santiago Pérez, le sugerimos que solicitara la ayuda de la organización Lola y Debbie Vega los refirió al New York University Hospital. El pasado 5 de octubre, este hospital solicitó al Mount Sinai el expediente médico de Santiago y allí se le practicaron nuevos exámenes. El primero de noviembre, el hospital Mount Sinai finalmente cambió de opinión y después de tres años decidió incluir a Santiago en la lista nacional de pacientes que necesitan órganos. Adelante ustedes.